muy bien en el vídeo anterior vimos una pincelada de lo que es el 3d real en photoshop creamos una textura que la vamos a utilizar en este elemento que recuerden que era un elemento bidimensional es decir a dos dimensiones que hay que tomar en cuenta para sacarle mayor partida lo que es los gráficos tridimensionales número uno tendrá en cuenta dos paneles importantes que es el panel 3d y el panel propiedades ambos paneles se encuentran en ventana de manera que en caso de que no se puedan para visualizar usted va a ventana y activa cada uno de estos paneles aquí lo tenemos también usted puede utilizar algunas herramientas que se activan una vez entra la interfaz al modo 3d por ejemplo si nos posicionamos aquí podemos hacer orbitar la cámara de una forma fácil y sencilla podemos desplazarnos el izquierdo pisado y podemos hacer un traveling con la cámara excelente también vamos a integrarlo aquí también una vez que yo tengo en este caso la capa 1 que sería este layer yo puedo hacerle cambios cambios generales en cuanto a su profundidad o en términos simples a su extrusión e incluso puedo aquí evitar el de origen esto es muy importante que lo tome en cuenta porque desde ya fotos o está interpretando esto como polígono no como pisceles cuando yo le dio un clic aquí los cambios que yo realice a esto pues fotos sólo interpreta posteriormente pero de forma tridimensional es decir que si yo piso control control t y control alterna para manipular esto acá le doy enter guardo esto y lo cierro vemos como automáticamente ha cambiado este elemento bien vamos a continuar entonces ya ustedes saben que todos estos son caras que podemos manipular aquí también nosotros podemos trabajar con algunos presets que se encuentran acá miren que dependiendo del preset pues consigo resultados diferentes con respecto a la extrusión y forma de mi elemento tridimensional perfecto pues continuamos entonces con esta explicación de los gráficos tridimensionales le voy ahora a una cara sería la capa de material de inflación frontal lo que vemos acá son propiedades propias de esta cara que es esta cara principal aquí yo puedo trabajar con el brillo miren que todos los cambios podemos verlo en tiempo real dependiendo el material que estamos utilizando pues podemos ver todas estas configuraciones de relieve rugosidad refracción etcétera etcétera porque digo que dependiendo el material porque no todos los materiales pues pueden reflejar estas propiedades entonces aquí tenemos los tipos de materiales existentes estos son algunos presets que vienen por defecto en photoshop pero que usted puede incluir cargar materiales en este video como ven aquí en este enlace usted puede bajar otro tipo de materiales para usar lo que me gusta de esto es que a este material yo le puedo añadir una textura a modo de complemento y cual textura bueno la que creamos en el video anterior lo haremos de la siguiente manera en este icono acá donde dice difusión le daremos donde dice editar textura y automáticamente vemos que se abre este un documento aparte donde están las líneas guías de color rojo esto me indica que ahí es que se ve reflejado la cara o la cara o la malla de dicho elemento vectorial entonces vamos lo que vamos a hacer que voy a utilizar control a para seleccionar todo control c para copiar todo regreso aquí piso control v y ya el resto es historia lo que me faltaría es reubicar la textura la textura la textura la textura la textura ok listo para que eso se actualice tengo que pisar control s o archivo guardar y si quiero ya lo puedo cerrar y aquí vemos ahora como ese material adquirió la textura que yo había creado posteriormente miren como en este caso si podemos ver el relieve que en el otro material no podemos ver bien bien aquí vemos también ya miren esto me va a dar resultados diferentes dependiendo la configuración que yo utilice acá y dependiendo el material que aquí yo tenga y adicional a esto como yo complemente lo que es lo que es la textura usando lo que son estos elementos de difusión especular iluminación ambiente entre otros pero que le haya gustado este vídeo tutorial y que le podamos sacar provecho a todo el potencial que tienen los las 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 texturas y los materiales en adobe photoshop